La historia del rock nacional nos trasladará al año 1965, época de grandes cambios de una riquísima escena musical chilena, para conocer la historia de la banda musical Los Picapiedras. El grupo conoció al mundo artístico como muchos conjuntos aficionados que nacían diariamente en Chile, imitando a los Beatles a comienzos de 1965. Su debut fue justamente una reunión del famoso Club de los Beatles, que en esos años revolucionaba el medio nacional, y era pasado el mediodía del 28 de marzo en el Teatro Imperio, cuando salieron a escena, y vino uno de los debut más movidos de la escena nacional de todos los tiempos, ya que fue el día y la hora del gran terremoto de marzo de 1965. Después de algunos meses la banda es contratada por Radio Portales de Santiago para sus shows diarios, y es aquí donde conoce a Scott Scott, que en esa época era directora artística del sello Vibar, quienes le dieron la oportunidad de grabar su primer disco. Al tiempo después, cuando Scott Scott se asocia con Camilo Fernández, dueño del sello Demon, graba su segundo álbum, con el cual llega a los primeros lugares en los ratings radiales, destacando los temas Darling, y supe que te iba a querer. El éxito alcanzaba los ases números favoritos en los campeonatos de baby football de la revista Ritmo, que reunían los equipos a todos los grandes cantantes y grupos más populares del momento, que competían amistosamente junto a un marco musical en vivo, y una gran cantidad de público que se reunía cada fin de semana en el gimnasio Nataliano. Posteriormente, los pica-pieras deben cambiar su nombre por de los Bips, que al participar en la película New Love o la Revolución de las Flores de Álvaro Kovácevich, por estar el nombre registrado internacionalmente, deben registrarlo a nombre de los Bips. A mediados de 1971, Alejandro Valladares en bajo y voz, Mario Zárate, Chama y Leonardo Carvajal en guitarras, más Jorge Fernández en batería, se separan dejando escrita una página importante en la historia del rock nacional.